pero se hace mami pero se hace se hace mamá no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está mal a mí? ¿Quién está mal a mí? Ok, ok, ok ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No, he está mad at me, ¿gien? ¿Qué te ha hecho? ¿Que está mal a mí? Ya que ya understandes, mi separado holístico Era una zona final del contrario arestón